El escándalo que desató la captura del juez Marco Antonio Vallecillo podría llevar a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, y al fiscal general a explicar en la Cámara Legislativa detalles de este caso que por ahora circulan y suenan como cuentos de pasillo. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general de la República deben de ser llamados a dar una explicación al pleno del Congreso Nacional en relación al caso del juez Marco Vallecillo. Esto denota que el sistema judicial y todo el sistema de operadores de justicia en el país está en una situación de precariedad. Para muchos esta invitación, en el caso particular de la titular del Poder Judicial, podría ser la antesala de un juicio político que aunque casi imposible de coronar en un Congreso Nacional polarizado como el actual, es el único camino legal para sacar del cargo altos funcionarios en elección de segundo grado. Estamos realmente en una situación muy compleja, esperemos de que no se aplique el juicio político porque la verdad es que en los otros países que se ha aplicado produce inestabilidad, produce revanchismo y produce realmente una situación muy compleja en contextos donde la institucionalidad es muy débil y sin duda alguna Honduras es de esos países. La historia solo recuerda la destitución del entonces presidente del Poder Judicial Osvaldo Ramos Soto, que aspiraba a la titularidad del Ejecutivo utilizando su cargo. En ese tiempo no existía el juicio político y fue hasta el 2013 que se aprobó la ley con esta figura por recomendación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y por la fresca destitución de cuatro magistrados de la Sala Constitucional. La ley nace en 2013 y es una respuesta a la destitución de la Sala Constitucional de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en 2012 precisamente. La ironía con patente hondureña es que después de 11 años el juicio político impreso en una ley es una especie de florero que aún no se estrena y existen muy pocas posibilidades de llegar a los 86 votos para sacar del cargo a los funcionarios en elección de segundo grado y de 94 votos para destituir al presidente de la República. Está de adorno porque no se le ha aplicado a nadie en 11 años, imagínese usted, se han sometido a algunas iniciativas de hacer juicio político, pero que más allá de eso el Congreso, ni este ni los dos anteriores que hubo, han generado los elementos para aplicar esta figura a algún alto funcionario. Si persisten las dudas de la participación de un familiar de la titular del Poder Judicial en el soborno que tumbó al juez Vallecillo, el congresista Marlon Lara advierte que la invitación para escuchar la versión de la funcionaria en la Cámara Legislativa saldrá de la bancada liberal.